Cuando tuve a mi hija, cuando nació mi bebé, quería ser una abogada exitosa, quería ser una mujer feliz y tenía que enfrentarme a unas realidades que a veces parecerían como tan absolutamente contradictorias. Tanto trabajo, tanto esfuerzo para ser exitosa profesionalmente y la vida de familia, ahí me di cuenta que tenía que redoblar esfuerzos. Llegaba de trabajar a jugar con mi hija, esta muchachita se dormía tarde y a las 10 de la noche cuando se dormía me ponía a estudiar. Eso significaba, pues después hice mi especialización y bueno, estudiaba al mismo tiempo que estaba trabajando y tenía el cuidado de Daniela. Pues eso significaba dormir menos. Cuando tuve a mi hija, yo renuncié a la licencia de maternidad para poder lograr un ascenso. Mi jefe me lo puso en los términos en donde si usted quiere quedarse en su casa atendiendo a su bebé, pues va a perder la oportunidad laboral. Yo debí haberle respondido con más fuerza y con más defensa de los derechos de nosotros las mujeres. Tenemos que hacer compatible el trabajo, pero la casa también, el cuidado de nuestra hija también debía ser un tema importante. Y dejé a mi hija con una empleada del servicio a los dos meses, eso fue muy duro. Que somos más, somos más en cantidad, pero somos más disciplinadas, somos más responsables, somos muy juiciosas y eso significa que tenemos todas las capacidades y tenemos todas las oportunidades para cambiar, que con esfuerzo, con sacrificio, podemos lograr lo que queremos y tenemos que luchar por eso. En ocasiones pensamos que hay situaciones difíciles, pero ninguna situación va a ser más difícil de lo que somos capaces de enfrentar. Tienen que entender que somos iguales, que tienen que tener la claridad mental para respetarnos en la misma dimensión que ellos se respetan, que esta es una sociedad en la que nos complementamos. Hay muchos hombres hoy que ya han entendido que el lenguaje es una sociedad en donde vamos a ser más fuertes todos. Sí, yo creo que soy feminista. No creo que soy feminista en algunas corrientes que podían ser un poco más, en mi concepto, radicales, pero sí, yo soy feminista. Es que no nos radicalicemos, que intentemos seguir trabajando, que nosotros a través del amor, de la tranquilidad y la inteligencia, la paciencia que tenemos las mujeres, podemos seguir contribuyendo al cambio. Creo que a veces algunos discursos que son más entendidos en forma agresiva pueden propiciar distanciamientos y creo que nosotros lo que tenemos es que sumar y no dividir.